Estamos ubicados cerca de Villa Esquiú, aquí muy cerca de la ciudad de Córdoba capital. Hemos venido a visitar a Gustavo Truquia, productora hortícola del Cinturón Verde de Córdoba, porque, bueno, hace los últimos días, en las últimas semanas del mes de enero, hemos tenido en toda la región central de nuestro país una seca importante, con mucho calor, y estamos preocupados porque seguramente va a tener su incidencia en la producción hortícola. Gustavo, gracias por recibirnos, antes que nada. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, Gustavo, contanos esta sequía que tuvimos en la segunda quincena de enero, en toda la región central, ¿cómo va a afectar a los cultivos y cómo respondieron los cultivos, principalmente hortícolas? Bueno, hemos tenido una sequía brutal, con muchas temperaturas, donde la planta ha sufrido mucho estrés. El productor, bueno, se vio afectado, se fue limitando a sembrar un poco en esos días de temperatura, porque era inviable, se sembraba y no nacía, se quemaba, a veces, por más agua que le largue, las temperaturas eran muy altas, ¿no? Así que, pero bueno, gracias a Dios ha llovido, ha llovido bastante y se está recuperando el sector. Bueno, pero sabemos que la producción hortícola tiene toda una producción diaria y que es escalonada, ¿no? Todos los días se siembra, todos los días se va cortando, pero ¿ese bache se va a sentir en algún momento? Sí, sí, así es, Iván. En esta época siempre se siente por las temperaturas. Los lotes no rinden lo mismo. Quizá en un otoño se siembra una parcela, se saca 150, 200 cajones. Y en esta época siempre en la misma parcela se saca 50 cajones. Siempre cuando llega en esta época los precios levantan, pero levantan porque no es, siempre digo lo mismo, ¿no? No es inflación, es poca mercadería. Te diría un 50% menos de producto de hoja, ¿no? Bien, y por supuesto se va a reflejar en los precios. Sí, 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 señor, se está reflejando. Pero bien, bien están haciendo días lindos, agradables, calor y fresco de noche que a la mercadería se le gusta. Recordemos que además de productor, sos el presidente de la Asociación de Productores Hortícolas que opera en el mercado. Sí, sí, así es. Estamos todos los días ahí en el mercado, bueno, llevando la mercadería y bueno, los esperamos, esperamos los verduleros que siempre digo que compren en la parte verde de Córdoba, ¿no? Desde ya, Gustavo, muchas gracias, felicitaciones por el esfuerzo que hacen día a día para que todas las familias tengan un producto noble y de buena calidad. Así es, así. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.